La Secretaría de Vialidad y Transporte afirmó que no habrá un aumento en el pasaje del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca, tal y como lo habían solicitado empresarios camioneros de la entidad. Los empresarios oaxaqueños calificaron como necesario el incremento en la tarifa de 7 a 8 pesos debido al alza en el precio de los combustibles y de las refacciones para sus unidades, con el argumento de haber sufrido pérdidas muy significativas por representar mayores aumentos de operación que ingresos obtenidos por la prestación de este servicio. Carlos Moreno Alcántara, titular de la Cevitra, señaló que esta negativa corresponde a que no existen las condiciones para autorizar el incremento, ya que los concesionarios no han cumplido con los compromisos pactados que se acordaron para autorizar el último aumento cuando se estableció la tarifa de los 7 pesos. Dentro de estos acuerdos destaca la renovación del parque vehicular y el cambio de color a blanco de todas las unidades para adaptarse a la nueva cromática del transporte urbano. Detalló que ni el 10% de los 911 autobuses que hay en circulación en la ciudad de Oaxaca han sido renovados. Finalmente, aseveró que los subsidios que otorga el gobierno a los estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad, no afectan gravemente, como dicen los transportistas, sus ingresos, ya que no es un descuento universal, es solo un beneficio para una pequeña porción de esos sectores. Asimismo, dejó en claro que si los transportistas insisten en la autorización de un nuevo incremento, tendrán que negociarlo con la próxima administración.